Nada más y nada menos que no, no, no puede ser, no, por favor no No, tenemos a Kross, que se nos cae Kross ¿Cómo? Esta es la tercera vez que pasa en este stream La tercera, tercera vez que pasa en un solo stream Mutas, ok, vamos a ver cuánto 120 HP los mutas, no, aquí es la gran diferencia Lo que entre un muta y un fénix, la diferencia es pero abismal Ahí se están dando y se viene la mega nuclear, damas y caballeros Que podría conectar en contra de todos estos mutas, cáneres, cáneres, everywhere Vamos a hacer si es que la nuclear va a conectar o no De momento va a conectar y va a conectar en contra de estas bases, gente Y se viene la mega nuclear de la muerte, la van a ver en estos mismos instantes Saquen clip, gente, porque se viene, se viene y no es mentira, damas y caballeros ¿O no? ¡Oh, yes! ¡Sí! La mega nuclear de la muerte que acaba de conectar y acaba de romper absolutamente todo Y encima deja una nube radioactiva Ok Ok, vale, ¿y aquí qué hay? ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Hay una escalera, hay! ¡Oh, shit! Agárrate de la puta escalera Agárrate, agárrate ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué, qué? ¡No, no, no, no! ¡Ojo, Raúl sigue vivo! ¡What the fuck! Las vanguardias no pegan para arriba, ¿qué quieren que les diga, gente? Sale a la rak, le matan la base principal Ripocuchi es la re miseria, pero tiene tropa, gente Y mientras tenga tropa hay esperanza ¡Oh, Dios! Ok, tenemos un galeón de asalto por acá ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Pueden sacar unidades de fuego contra Zer Por fin sacan unidades de fuego contra Zer Sí, a ver, veamos si es que esto ¡Ojo! ¡A que no logran ni subir! ¡Dios! Los bailing no logran ni subir ¡Ojo, ah! Así es como se ve Top level de plantas vs. zombies 2, gente ¡Ojo! Eso es top level, gente Lo acaban de ver Lo vieron aquí primero, gente Top level de plantas vs. zombies 2 ¡Uf! Aquí claramente no es top level de plantas vs. zombies 2 ¡Oh, gente! ¿Cómo se nota que Que, 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 que Mobile Suit No es top level en plantas vs. zombies 2? ¿Cómo se nota, gente? ¡Uf! ¡Dios! ¡No! No te puedo creer Eso fue lo que dijo Dijo, he practicado Así, literalmente dijo eso He practicado ¿Dijo eso? No, no, no Tengo que ver la replay 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 Hay que ver la replay No te puedo creer que haya dicho eso A ver ¡Jajajaja! A que ver la replay 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué asco que vas! ¡Offi! ¡Qué asco que vas! ¡Oh, pero qué asco que va el Offi, loco! ¡Oh, Dios! ¡Uff! ¡Con doble support, loco! ¡Con doble support! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no puedo creerlo! ¡No! ¡Primera vez! ¡Primera vez! ¡No! ¡MVP! ¡Oh, Dios! ¡Chúpalo, Offi! ¡Oh, Dios! ¡Chúpalo, Offi! ¡Tres manitas arriba! ¡Tres manitas arriba, loco! ¡Tres manitas arriba! ¡Oh, Dios! Offi, si estás ahí, si estás viendo esto, ¡chúpalo, Offi! ¡Cómo te la remetieron, Offi! ¡Cómo te la remetieron, Offi! Base de repollo y justo aquí hay un par de artillerías símicas. Rota por aquí repollo, ya que lo está viendo todo gracias a los cuervos T y a damas y caballeros que actúan como serratas de sensores móviles. La artillería símica sigue golpeando y va a terminar matando a base, gente, siguiendo unas cuantas nucleares. Donde específicamente, no tengo ni la menor idea de dónde están cayendo estas nucleares, gente. Probablemente por acá. Acá está la sombra del emperador, cabe destacar. Ahora, ¿esta sombra del emperador se puede meter en invisible? Parece que sí, a ver. Ahí está, se mete en invisible la sombra del emperador y podría caer por atrás, damas y caballeros. Aquí podrían caer varias nucleares. Vamos a ver si es que lo logra hacer Spirit, damas y caballeros, porque aquí van a caer las nucleares. ¡Sí! ¡Pum, pum, 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 pum! Nuclares en contra de todo el Skytos. Se van de ahí las mantarreras del vacío, nada que hacer. Se devuelve Williams. Está sacando carriers, gente. Ya, esto sí, esto sí. Esto está 100% aprobado por Blizzard, gente. Esto es una estrategia... Que si ustedes ven a Blizzard, Blizzard les va a hacer así, gente. Epic. Blizzard, damas y caballeros, aprueba esta estrategia, gente. Blizzard aprueba este mensaje. Se vienen por aquí disruptores, mantarreras del vacío. Blizzard no aprueba este mensaje, gente. Blizzard les va a hacer así. Así que no. Ya, Williams, ¿cuántas mantarreras...? Estoy invocando a Tai Long. Esto podría ser un muy buen clickbait. Podría poner una cara así, como diciendo... Ahora los Zergs pueden invocar al Leviathan. No me lo puedo creer. Y ahí vamos a ver qué tal, porque tenemos disruptores. Juego a Terra, ¿no qué? Jajajaja. Miren esto, ¿qué? Ok, pero es diamante. Es el Special Juego a Terra, ¿no qué? Jajajaja. No lo puedo creer en el Special Juego. Ya revivicó, no más. Sorry. No tengo más que diamante. Ya, let's go. Inició a partida, no más. Lo siento, Special. Demoró mucho, la dudó demasiado. Claudicó, Raúl. Cuando estaba tanqueando todo, Gran Jefe. Ahí podría haber hecho, Raúl, damas y caballeros que conectaran. ¡Oh, la Medivacs gratis! Medivacs gratis, Gran Jefe. Gran Jefe, regalando cuatro Medivacs completamente gratis. No, perdón, no fue Gran Jefe, gente. Fue Repollo. Fue Repollo, gente. Repollo. Repollo. Oh, no, no puede ser. Repollo, Repollo, Repollo. Pobre Repollo, gente. Pobre Repollo. Ojo, ahí ahora que tenemos, tenemos al poderosísimo Odin. La Mothership tiene a retrete y ya tiene agujero negro nuevamente. Esto es lo que hay que matar, damas y caballeros. El reanimador del vacío, gente. El reanimador del vacío significa problemas, serios problemas. Great Heart, ¿por qué no la sacamos? Bien, ahí está sacando muchísimas más vanguardias. Esto era justamente lo que tenía que tener, pero no mandar la vanguardia. ¡Guau, guau, guau, guau! No mandar la vanguardia directamente en contra de las banshee infestadas que le van a reventar todo. No hay antiguero por parte de Great Heart, gente. Y creo que la mentira se le empieza a caer. El Kai me da mucha risa. El Kai, gente, como está ahora con, ¿cómo se llama esto? Con su nombre dorado de sub y con la insignia, con el emblema que tiene al lado, gente. Vas a acordar a Artanis, gente. Vas a acordar al Artanis de Brutward, gente. Como era así todo flacucho con un taparrabos. Y después el Artanis de Starcraft 2, así gigantesco, mamadísimo en la ultra mega armadura protos. Así vas a acordar el Kai, gente. El Kai verde, damos así, caballeros. Hablando, todo flacucho, gente, en taparrabos. Y después el Kai amarillo. Está con bloqueo de suministros, pero ya después de eso va a poder sacar los liberators de manera más tranquila. Pablo, ¿dónde puedo poner el QR? Quiero ponerlo en la tienda de mi vecino. Pon exclamación QR en el chat. Y llega, damas y caballeros, la nemesis híbrida, damas y caballeros. La nemesis híbrida, la que revienta, revienta, revienta todo lo que hay en tierra. ¿Se necesita antiaéreo para poder lidiar con esto? ¿Dónde está el antiaéreo? Me pregunto. ¡Oh, ya no pueden entrar en el búnker! ¡Oh, le hicieron la tremenda 13-14 a los marines! No podían entrar en el búnker, los dejaron afuera y los mató. ¿Vieron eso, gente? Que decir eso no merece clip. Ya, Mosaic, hay que revocarle el logro a Mosaic, gente. Hay que revocarle el logro a Mosaic. Mira, este permacente está a punto de perder. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda aparte de la poca dignidad, gente, que le tiene? No, hay que banearlo, hay que banearlo, gente. Hay que banearlo. O sea, ¿cómo se atreve a interrumpirme de esa manera, man? Estos son detectores que van a destacar, por lo tanto, no les sirve de nada el árbitro. Eso lo digo nomás yo. Si creíste que no lo ibas a mencionar, creíste que no lo ibas a mencionar. Porque eso es lo que te pasa a ti y a toda la gente que se pone a hablar antes de que yo termine de hablar. Que creen que uno es estúpido y no conoce de cosas y se pone a hablar por hablar. No, eso es lo que pasamos ahí. Y te voy a dar van por a hueonado también. Toma. El que se atreve a quitarle el man, lo baneo también. Y ahí está. Jeb, victoria para ZZZ. Edios tenía buen plan, pero... QR quiero ponerlo en la tienda de mi vecino. Pon exclamación QR en el chat. Y llega, damas y caballeros, la nemesis híbrida, damas y caballeros. La nemesis híbrida. La que revienta, revienta, revienta todo lo que hay en tierra. ¿Se necesita antiaéreo para poder lidiar con esto? ¿Dónde está el antiaéreo? Me pregunto. ¡Oh! ¡Ya no pueden entrar en el búnker! ¡Oh! ¡Le hicieron la tremenda 13-14 a los marines! ¡No podían entrar en el búnker! ¡Los dejaron afuera y los mató! ¿Vieron eso, gente? Que si eso no merece clip, no sé, gente. ¡Uf! ¡Dios! Y ahora llegan marines de él y te van... No, no era por acá, gente. ¡Oh! 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 ¿Cómo salí vivo de eso? ¿Cómo salí vivo de eso? Voy a matar a este hijo de puta que está acá. ¡Oh! ¡No te lo puedo creer! ¡Tenía la plata ahí! ¿Por qué no sacaste la plata, Pablo? ¿Por qué no sacaste la plata? ¿Por qué no rodaste, Pablo? No te lo puedo creer. ¡Embargo! Señora. Aquí su hijo no está perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque aquí su hijo está siendo educado. Damas y caballeros. Su hijo está siendo educado aprendiendo, damas y caballeros, de los errores de otras personas. Así es. Aquí yo los educo con vara de hierro. Mira, se me llevó a saltar la cámara, gente, del golpe tan fuerte que vi. Aquí yo los educo para que sean personas que sepan tomar decisiones en situaciones de estrés. Propagárselo, vamos a llegar a ser equipo protos. Podría caer antes de lo esperado. Oh, y por acá también se empiezan a propagar, gente. ¡Nadie se acordó que existían los propagadores, loco! ¡Nadie se acordó de los propagadores, gente! ¡Dios! ¡Oh, Blaze! ¡Blaze! ¡El slow! ¡El slow! ¡No lo puedo creer! ¡Lace! ¡Blaze! ¡Blaze y el slow! ¡Blaze! ¡Blaze con el slow! ¡Lograron apagar el incendio de propagadores! ¡No me lo puedo creer! ¡Blaze y el slow! Donde el tiempo y la reacción lo es todo. Yo, señora, hago que su hijo sea un hombre. Y encima se me cae la cámara, me ca... Volvimos, gente. Señora, su hijo no está perdiendo el tiempo. Su hijo... Ok, me dieron una caja. Ok. Quizás no es tan malo esto. Let's go. Vamos, cajita, dame un campeón. Let's go. A ver. ¡Sagara! ¡Ojo! ¡Ven con mamita! ¡No! 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 ¡Ojo! 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 Es tu primera partida. Es mi segunda partida. ¡Ven con mamita! ¡No lo puedo creer! ¿Por qué esto no está en StarCraft 2, loco? ¿Por qué es que esto no está en StarCraft 2? ¡Hermano! ¡Ven con mamita! ¡No antojar! ¡Vas a dar eje... ¡Sagara también está acá! ¡Habla, Terran! ¡Oh! ¡Mami! 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 ¡Uf! ¡Inyectenme el coronavirus! ¡Lol! ¿Qué es esto, loco? Ya, a ver, veamos. O sea, tira... ¡Hunter Killer, tira Bailings! ¡Lo reventaron, hermano! ¡Lo reventaron! Sí. Sí. Y después vamos a decir... ¡Eddie D, la secta! ¡Pli, pli, 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 pli! ¡No castigues a este pobre corazón! ¡Aunque sé que me merezco lo peor! ¡En el pasado todo fue felicidad! ¡Oh! ¡Si yo no te vuelvo a ver! ¡Oh! ¡Epicardo, Jante! ¡Epicardo! ¡Yo quiero ser sacerdote de la secta! ¿Qué pasa? ¿Qué fue ese sonido? ¡Ah! ¡Epicardo, Jante, 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 Jante! ¡Epicardo, Jante, 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 Janta!